Hola, soy Iván Ruiz, bienvenidos a Protegeo TV. Hoy estamos en la fábrica de puertas acorazadas Kyuso. Como sabéis, soy el distribuidor oficial en Barcelona y quería presentaros la grado 3 y la grado 4. ¿Por qué? Porque mucha gente me pregunta cómo es una puerta acorazada por dentro y por qué escoger una grado 3 o una grado 4. Hay tres niveles de puertas acorazadas, grado 3, 4 y 5. Para saber las diferentes diferencias entre una grado 3, una grado 4 y luego la 5, tenemos de primera mano a Roger, que es el representante a nivel nacional de Kyuso. Roger, por favor. ¿Qué tal Iván? ¿Cómo vas? Gracias por atendernos. Sí, hombre, un placer. Roger, explícame realmente a mí y sobre todo a los seguidores, ¿qué diferencias hay entre una grado 3 y una grado 4? Bueno, pues básicamente es lo que marca la norma. Los ensayos que hacen en una puerta a grado 3 atacan cerradura, bombillo, bisagras y en la grado 4 hacen exactamente lo mismo, pero además usan unas herramientas para atacar la hoja. Hachas, tijeras de cortar, chapas, cizallas. Entonces, lo que hacemos nosotros para conseguir un grado 4 es dotar a la puerta de más acero en la hoja. ¿Vale? Todos los demás elementos son iguales. Los protectores, los escudos, los bombillos, la cerradura, es exactamente igual. De hecho, la grado 3 podría ser una grado 4. Lo único que los ensayos, bueno, por muy poquito no pasa el ensayo de un ataque a la hoja. Por lo demás, las medidas de seguridad son las mismas, pero sí es verdad que la grado 4, en el momento que le metes una chapa de acero más, hemos conseguido que, según la norma, cumplir con el grado 4 y le damos mucha más protección a la puerta en el sentido de que quieren hacer un agujero en la hoja. Por lo demás, es todo igual. Vale, o sea, tú para tu casa, por ejemplo, escogerías una grado 4. Yo para un piso escogería una grado 4 porque por un poco más de dinero tengo una puerta que de cara a un seguro también me puede valer un certificado grado 4. Tengo un mayor nivel de seguridad y si me vienen a atacar la hoja, pues tengo mucha más protección. O sea, digamos que esta es mucho más segura que una grado 3. En un ataque ya mucho más específico y brutal a una puerta. Vale. Las herramientas que se utilizan suelen ser, digamos, más ruidosas a la hora de atacar. O sea, el tiempo es más largo que va a tardar el ladrón en abrir esta que en abrir aquella. Los ensayos se hacen en base a tiempo y herramientas. Entonces, una grado 4 va a un caco, va a tener más riesgo en el sentido de que tiene que hacer más ruido. Tiene que llevar mucha más herramienta que para una grado 3 y la puerta va a aguantar mucho más tiempo que una grado 3. Mucho más tiempo, te puedo hablar de 10 minutos, pero los minutos, un minuto en seguridad es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Y sobre todo el riesgo que va a tener el caco a nivel de ruido. Porque tiene que montar mucho más escándalo y tiene que hacer mucho más ruido para abrir una grado 4 que una grado 3. Esta es la información de primera mano. En una grado 3, Roger, las bisagras son exactamente las mismas que en la grado 4. Las mismas. O sea, los mecanismos realmente, cerradura, bombillo, cierres, superior e inferior, es todo exactamente igual. Todo es igual, lo único que bueno que se le dota de más acero, como te he dicho. Una chapa más de acero para evitar que me hagan un agujero de la puerta. O para que cueste mucho más hacer un agujero de la puerta. Vale. Si una persona que tiene una puerta blindada que ya le han reventado el marco, decide montarse en una puerta grado 3, ¿con eso tendría suficiente? Hombre, la diferencia entre una puerta acorazada, grado 3 o una blindada es todo. En el momento que tú le metes un cerco metálico a una puerta, ya la estás dotando de mucho más seguridad, cosa que la blindada no tiene, tiene un cerco de madera. Las cerraduras son de alta seguridad. En una blindada no hay cerraduras de alta seguridad. Los pestillos, las bisagras... El sistema de bisagras es distinto en una blindada a una acorazada. Es un bloque de acero, tanto la hoja como el cerco. Entonces, con una grado 3 tendría más que suficiente compararlo con una blindada. Un grado 4 le das un toque muy superior. A un particular le das un toque de seguridad muy alto, insisto, por una diferencia de precio muy pequeña. Muy bien, Roge. Muchas gracias. A ti siempre. Si tenéis cualquier consulta, no dudéis en escribir en el canal. Tenemos servicio de cerrajería en Barcelona. Damos presupuesto sin compromiso. Suscribiros, sobre todo, al canal. Compartidlo y, sobre todo, protegeate. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete!